¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Una caída del PIB que el año pasado fue de algo así como del 7% negativo. Una disminución del empleo que nos lleva a unos niveles de desempleo por encima del 15%. Un debilitamiento de las exportaciones que supone un déficit en la balanza comercial de cerca de mil millones de dólares mensuales. Un déficit en cuenta corriente pavoroso. Un déficit estructural, estructural gravísimo, de carácter fiscal que trata de corregirse con esta reforma tributaria. Todos son elementos que componen un panorama desolador. Encima de todo eso, esta epidemia terrible del COVID que conduce a las autoridades a fijar encerramientos que significan menos trabajo, menos oportunidades, menos producción, es decir, más pobreza. En medio de ese panorama, que es desolador, esto no es ninguna exageración, viene el gobierno con una reforma tributaria que el ministro Carrasquilla dice que es la más ambiciosa de todos los tiempos. Una reforma tributaria que consideramos, y lo decimos de una vez, que es un asalto contra el sector productivo del país, que es la destrucción de las fuentes de empleo en Colombia, que es la parálisis de sectores económicos y que es la conformación de unos elementos que pueden conducir a una inflación desatada e incontrolada. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria. No estamos de acuerdo con que en estas circunstancias se grave el capital, se lo confisque, a través del famoso impuesto al patrimonio, que tiene unas características absolutamente insoportables. No estamos de acuerdo con el impuesto a la gasolina, que es un impuesto altamente inflamable, como decían los viejos políticos colombianos que no son escuchados hoy, porque lo decían en tiempos en que no se intentaba, desde los cuales no se intentaba una cosa parecida a lo que resolvió este gobierno con un aumento del 10 o del 15% del gravamen a la gasolina de una sola vez. No estamos de acuerdo con los altísimos valores que se cobran para el impuesto a las pensiones. Los que trabajaron toda una vida para hacer un capital que les permitiera vivir, ven hoy cómo el Estado viene al asalto de ese patrimonio acumulado de tantos años y se los quita, y se los quita en proporciones muy significativas. No estamos de acuerdo con el gravamen a los servicios públicos y especialmente a la energía. Y no estamos de acuerdo, aunque eso se desfrase con populismo, diciendo que estos y otros gravámenes solo se le cobran a los estratos 3, 4, 5 y 6. Porque esta es una reforma eminentemente populista, de corte socialista, que se disfraza en estos aspectos tributarios gravísimos, diciendo que es para venir en apoyo y en ayuda de los más necesitados. Todos sabemos en qué termina el asistencialismo. Si el problema de la pobreza se resolviera repartiendo dinero, pues no sería sino aplicar la fórmula en una proporción más ambiciosa y en lugar de 10 o 12 billones de pesos regalar 50. Y quedó resuelto el problema de la pobreza. No seamos irresponsables ni con las palabras ni con los hechos. Eso no arregla la pobreza. Eso crea más pobreza. Eso conduce a la disminución de la capacidad creativa de empleo, que es el único elemento real para combatir la pobreza, dándole a la gente la oportunidad de trabajos dignos, de trabajos productivos. ¿Que el Estado tiene que hacer algún asistencialismo? Vaya y venga, esa es una discusión delicada. Pero convertirlo con el nombre de solidaridad, en el leitmotiv, en el objetivo principal y la razón principal de ser de una reforma tributaria, ahí hay una distancia enorme. Estamos en desacuerdo y en desacuerdo franco con la reforma tributaria como se ha planteado. Quedan todavía muchos asuntos por considerar. Nos parece altamente riesgoso lo que el gobierno está haciendo, no solamente para el sostenimiento de la economía colombiana, sino para la paz social. Nos parece que esto va a ser motivo de unas controversias muy peligrosas y de unas formas de empobrecimiento que no van a conducir a ninguna parte buena. La reforma tributaria, la que el doctor Carrasquilla no quiso discutir con nadie, ni siquiera con los partidos políticos que lo apoyan. Entendemos que el Centro Democrático va a discutir la reforma tributaria en una reunión especial que hará en las próximas horas. El Centro Democrático tiene el más sagrado derecho a suicidarse, si eso es lo que quiere hacer. Porque no ha habido una medida menos popular, menos oportuna, menos positiva para el país, como esta reforma tributaria que se le propone. Eso es nuestro parecer. Y estamos listos a la controversia y dispuestos, desde luego, a reconocer que nos equivocamos si ello fuera así. Pero si estamos en el camino correcto, ese lo vamos a defender por encima de cualquiera consideración subalterna. Hacemos nuestra primera pausa comerciales y ya regresamos en su programa TV Yo y la Comunidad. Continuamos en su programa TV Yo y la Comunidad. Vamos a conocer entonces lo que ha venido aconteciendo en el Consejo del Distrito a través de su informativo. Dando cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, el Consejo Distrital de Buenaventura avisa a la comunidad en general que el día martes 27 de abril de 2021 estará dando a conocer el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020. Dicho informe se presentará de manera abierta en el Salón de Sesiones del Consejo Distrital desde las 10 de la mañana y se transmitirá a través de la plataforma de Facebook Live del Consejo Distrital. El Consejo Distrital de Buenaventura trabajando unido con la comunidad ejerce control, revisión, debate y aprobación de los proyectos y políticas para el desarrollo de la población. ¿Qué hace la Corporación Edilicia? Aquí se lo mostramos en la agenda del Consejo Distrital de Buenaventura. ¡Bienvenidos! El Consejo Distrital de Buenaventura dentro de su responsabilidad viene ejerciendo en las cuatro comisiones el estudio de importantes proyectos de acuerdo. Dado su alcance en los mismos para el desarrollo de la ciudad, algunos de los proyectos se trabajan en comisiones conjuntas. Hoy en el Consejo Distrital de Buenaventura cursan una serie de proyectos las cuales en este momentico se encuentran en las diferentes comisiones. Dándole el estudio, la prioridad, concentrados en que los diferentes proyectos deben de ir con la constitucionalidad, la legalidad y la conveniencia. Pero que además de eso sean proyectos que vayan a tener el impacto que necesita Buenaventura, que necesita la gente de Buenaventura y que a eso nosotros hoy los concejales del Distrito de Buenaventura en su totalidad 19 honorables concejales estamos trabajando para que esos proyectos lleguen donde deben llegar a las personas que realmente lo necesitan, que cause y mitigue la necesidad que hoy se genera en nuestro Distrito de Buenaventura. En la Comisión Primera de Planes y Programas presidida por el Honorable Concejal José Luis Ocorro Caicedo se da debate a proyectos de acuerdo en el ámbito portuario, Política Nacional de Emprendimiento y de manera conjunta con la Comisión Cuarta se estudia el tema de salud mental y de derechos de los dignatarios de las juntas administradoras locales. Esta semana sacaremos adelante para el segundo debate el proyecto de la estrategia de salud mental, volver efectivos los derechos de los dignatarios de las juntas de acciones comunales, la estrategia de emprendimiento también saldrá a plenaria, a su vez también como se encuentra en estudio el proyecto por medio del cual se crea la autoridad portuaria en el Distrito de Buenaventura. Así que estamos esperando para que con toda la sapiencia de todos mis compañeros podamos avanzar significativamente y de esta manera poderle dar resultados tangibles y necesarios a la ciudadanía de Buenaventura. En la Comisión Segunda de Presupuestos y Servicios Administrativos que es presidida por el Honorable Concejal Wilson Rodallega Panameño se hace revisión e estudio a proyectos de acuerdo para modificación de presupuesto. De igual forma, se tiene trabajo en conjunto con la Comisión Tercera Fiscal de Bienes y Contratos con temas de estampilla para hospitales públicos, entre otros. Fueron radicados cuatro proyectos de acuerdo en la Comisión. El primer proyecto tiene que ver con facultades para la administración distrital otro proyecto que tiene que ver con adición, reducción, traslado de los recursos aprobados del presupuesto para esta vigencia. Uno de esos proyectos fue retirado por la administración distrital y entonces estamos con el proyecto de reducción que hoy le vamos a dar según el primer debate a ese proyecto de acuerdo tan importante. También tenemos otro proyecto de acuerdo que tiene que ver con la estampilla de salud. Ese proyecto también está en estudio en la Comisión. Aspiramos con el poder de Dios que Néstor Terpulso de estos dos días quede aprobado en las dos comisiones, Comisión Tercera y Comisión Segunda. También hay otro proyecto de acuerdo importante que está aquí en discusión, está también en la Comisión Tercera donde vamos a discutir sobre temas de servicios públicos. El trabajo en la Comisión Tercera Fiscal de Bienes y Contratos que preside el Honorable Concejal Timoteo Ruiz Mayoma se centran los proyectos de acuerdo de uso de suelo y en conjunto con la Comisión Cuarta se da estudio a facultades para restaurar servicios públicos y subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Estamos en la Comisión Conjunta trabajando lo que tiene que ver con el proyecto de alumbrado público, impuesto para lo que tiene que ver con alumbrado público y lo que tiene que ver con campilla prohospitalaria. Entonces esos proyectos ya están en estudio en comisión, van por muy buen camino y estamos esperando subirlos a plenaria que se presenten lo que tiene que ver con los informes de comisión y las ponencias para que pueda salir a plenaria y puedan ser aprobados en esta vigencia. La Comisión General o de Acción Social y de Derechos Humanos está presidida por el Honorable Concejal Johan Fernando Valencia Valencia y trabaja en proyectos de acuerdo para permitir su aprobación. En ese momento tenemos en estudio cinco proyectos de acuerdo en primer debate en la Comisión Social. Un primer proyecto que busca la institucionalización del Día de la Familia que es una propuesta de autoría del Honorable Concejal Robinson Rentería al cual ha venido surtiendo trámites de la semana inmediatamente anterior y que esperamos en esta semana ya culmine su proceso de estudio. Tenemos cuatro proyectos en comisiones conjuntas. Dos proyectos con la Comisión Primera de Planes y Programas. Uno que busca el reconocimiento a los dignatarios de la Junta de la Acción Comunal de algunos beneficios que ellos tienen por ley y el segundo que es el proyecto que busca la adopción de la estrategia para la política pública de salud mental. Ambos proyectos son autorías del Honorable Concejal José Luis Ocoro y estamos trabajando en el estudio de los mismos. Dos proyectos que están en estudio con la Comisión de Bienes y Contratos, la Comisión Tercera, un proyecto que busca el reconocimiento de los subsidios para estratos uno, dos y tres en servicios públicos y el segundo proyecto que lo solicita el alcalde para las facultades que permitan la reestructuración de los servicios de acueducto a ser alcantarillado en el Distrito de Buenaventura. Hay que destacar que los diferentes proyectos que hacen curso en cada una de las cuatro comisiones en el Consejo Distrital de Buenaventura están dentro de la vigencia del primer periodo de sesiones ordinarias. Consejo Distrital de Buenaventura trabajando unido con la comunidad. Dando cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, el Consejo Distrital de Buenaventura avisa a la comunidad en general que el día martes 27 de abril de 2021 estará dando a conocer el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020. Dicho informe se presentará de manera abierta en el salón de sesiones del Consejo Distrital desde las 10 de la mañana y se transmitirá a través de la plataforma de Facebook Live del Consejo Distrital. Ahí entonces tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos que se están trabajando a través del Consejo Distrital. Y en otra información vamos a tener la oportunidad también de escuchar a la directora médica de la Clínica Santa Sofía Marta Isabel Valencia. Muy buenos días. La preocupación realmente es generalizada porque la clínica es una muestra de lo que pasa a nivel general en la población. En la actualidad tenemos un aumento significativo de pacientes sospechosos y pacientes positivos que incluso están requiriendo estancia hospitalaria lo cual obviamente empieza a afectar nuestra capacidad como tal. Nosotros tenemos disponibilidad de 20 camas de unidad de cuidado intensivo. De estas camas actualmente tenemos una ocupación entre 8 y 9 pacientes que estaría muy cerca al 50% de esa disponibilidad. de la hospitalidad. Esto aparentemente pudiese verse como no significativo pero si vamos a mirar el comportamiento que se venía presentando de semanas anteriores y meses anteriores vamos a ver que efectivamente se presentó un aumento de casi el 100% de la estancia hospitalaria. Me explico. Teníamos una ocupación de 2-3 pacientes semanal aproximadamente y ya como le menciono actualmente tenemos 8 o 9 pacientes hospitalizados. Adicionalmente si yo miro en este momento el servicio de urgencias tengo aparte 7 o 8 pacientes en sala de espera en proceso de atención para validar si ese paciente se tiene o no que quedar hospitalizado. Panorama que hacía varios meses no teníamos que enfrentar. es claro de que estamos preparados ya es esto algo que hemos venido manejando repetidamente sin embargo pues guardamos la esperanza y la expectativa de que si se presentó un buen comportamiento por parte de la comunidad en general pues ese tercer pico en Buenaventura no golpeará de la forma que quizás se ha presentado en otras ciudades. Sin embargo a la fecha pues la situación es compleja incluso y hay que tener la conciencia porque inclusive de otros municipios han estado por parte del CRU de Valle remitiendo pacientes aquí a la institución ayer nada más en la noche nos comentaron cuatro pacientes de los cuales ya llegó uno ya arribó uno del municipio de Roldanillo nos comentaron uno de Cartago uno de Palmira y otro de Cali justamente porque tienen problemas con la disponibilidad de camas UCI en estos municipios y ciudades para ir a cifras específicamente tenemos que en febrero tuvimos 126 pacientes sospechosos de los cuales 14 fueron positivos en el mes de marzo 161 sospechosos es decir en aumento con 23 positivos en aumento y ahora en lo que va de abril tenemos 82 sospechosos con prácticamente unos 12 15 positivos esperando el comportamiento del día de hoy pues la variación que tuvimos de un nada más un día es decir lo que estamos viendo en repercusión después del fin de semana es bastante significativo porque de lunes a miércoles la consulta ha aumentado casi en un 200% en la proporción de pacientes respiratorios doctora la última pregunta ¿están ustedes como personal médico también preocupados por este aumento y que la gente no se está cuidando en las calles de Buenaventura? claro claro que es preocupante es preocupante porque independientemente de nosotros tener la capacidad de respuesta de tener la preparación técnica y profesional para enfrentar la situación pues uno no quisiera ver a la población inmiscuida en una situación nuevamente tan compleja en donde es familias enteras afectadas por situaciones como estas y en donde no solamente es la población en general somos todos es el cuerpo médico es todo el personal asistencial y toda la comunidad en general que se expone y básicamente el cuidarme a mí misma garantiza el cuidado de los demás por ende el llamado es a despojarnos del egoísmo a tener una sensibilidad generalizada del bien del otro el bien hacia el otro para poder de esa forma garantizar que si yo me cuido cuido a los demás que si yo me cuido cuido a mi familia el uso del tapabocas el lavado de manos frecuentes el distanciamiento muchas veces nada más aquí lo vemos se le llama la atención a la población para que guarde distancia y se disgustan o se les pide que por favor el ingreso a la institución tiene que ser regulado no puede ser tanta gente al interior se hace una normativa para regular el tema de las visitas y hay disgusto cuando realmente lo que se está haciendo es cuidar a la población cuidarnos a nosotros mismos una situación que afecta vuelvo y reitero a todos yo tengo aquí personal médico que ha perdido a sus dos padres que ha perdido hermanos que ha perdido tíos y si tú miras y hablas con cualquiera en este momento cualquiera cualquier persona ha perdido a alguien cercano en el contexto de esta pandemia entonces pues de verdad el grado de conciencia tiene que cambiar que estamos en esta tercera ola en este tercer pico es algo que ya lo estamos enfrentando entonces el llamado es a tener conciencia por favor ahí entonces pudimos escuchar lo que está aconteciendo en la clínica Santa Sofía en todo lo que respeta a la salud hacemos nuestra segunda pausa comerciales y ya regresamos en su programa TV Yo y la comunidad continuamos entonces en su programa TV Yo y la comunidad y nuestro compañero Gary nos tiene una importante nota del grupo de baile sustancia X escuchemos entonces como vienen trabajando esta agrupación si amables televidentes de TV Yo y la comunidad tengan ustedes muy buenas tardes y el día de hoy les tengo unos invitados muy especiales se trata de la agrupación sustancia X aquí conoceremos más de estos excelentes bailarines observemos sustancia X nació el 25 de octubre de 2015 en el barrio San Buenaventura nació con la idea de hacer del baile una herramienta de empoderamiento para la paz y la comunidad nosotros tenemos como como misión el rescatar a los jóvenes de Buenaventura brindarle esa cara talentosa que tiene el puerto a todo el mundo y que conozcan que acá también trabajamos cosas positivas y que los buenos somos más bueno bueno eso es un tema tedioso y a la vez que lo enamora a uno porque al inicio las estaciones es muy difícil la gente no se está acostumbrada a esa cultura no se han acostumbrado a esa manera de sobrellevar la vida a vivir también del arte que es una realidad y que es algo que le estamos apuntando muchos jóvenes hoy por hoy nos rechazan porque dicen no pues vamos a saltar allá para eso mejor voy para acá busco meterme de pronto a esta banda o de pronto voy acá a enamorar a una chica o espero la fiesta y otros se han dado la pela y han dicho no vamos allá vamos a sudar a conocer gente nueva muchos han llegado queriendo conocer gente nueva y terminan enamorados del proceso enamorados de la danza que es lo que nos motiva a seguir nosotros nos caracterizamos por ser uno de los grupos de las academias en Buenaventura que le apunta siempre a la comunidad LGTBI como pilar de nuestra herramienta tratamos de que siempre nos convido resaltar eso nosotros somos uno de los impulsadores en Buenaventura en cuanto a la comunidad LGTBI y no es por darnos el mérito sino que lo hemos demostrado nuestro espectáculo le hemos demostrado nuestros vídeos ahí en nuestra fanpage pueden encontrar nuestros vídeos donde tenemos vídeos donde solo se lo hemos dedicado a la comunidad de LGTBI y tenemos otro vídeo donde ellos participan y le damos su espacio para que ellos dentro del arte y su diversidad se puedan mostrar en su parte de la comunidad en su parte de la comunidad pues Academia Baile también tiene un cuerpo de baile en el ALK que es un cuerpo de baile normalmente de 12 a 14 personas nosotros nos ofrecemos un para diversos eventos como puede ser matrimonios 15 años horas locas eventos de oficina entretenimiento para niños también tenemos todo eso lo puedes encontrar en nuestra fanpage ahí está el número en cual te puedes comunicar y nosotros te podemos mandar un catálogo de qué es lo que ofrecemos con los uniformes que están nuestros paquetes y podemos acordar un show queremos decirle a las empresas de Buenaventura tanto públicas como privadas de que volteen hacia acá nosotros podemos ser uno de los impulsadores de la economía también en el propuesto de su empresa podemos ser esos jóvenes que a través de nuestra arte podemos visibilizar tu trabajo entonces apunta hacia acá nosotros estamos abiertos a conocer nuevas personas nuevas empresas que quieran trabajar con nosotros y presto a trabajar con quien quiera trabajar queremos apuntarme con nuestros videos a eso a que comiencen a mirarnos a cada Buenaventura y comiencen a mirar la academia como un ejemplo a seguir de bailarines que se pueden mostrar y pueden vender que el día de mañana tú como nuevo artista aquí en Buenaventura puedas decir bueno voy a hacer un video musical y voy a contratar la sustancia X porque muchas veces vemos que van a ir a Cali a buscar bailarines que no hacen pues sin demetrar el trabajo de ellos hacen cosas que también nosotros hacemos solo pues que son de Cali entonces tienen la fama ellos y tienen el talento y nosotros tenemos el talento y andamos en busca de esa fama para que nos puedan contratar pero no debería ser así debería de primero contratarnos a los que estamos aquí y después tal vez si no funciona buscar por otro lado primero agradecerle a Teve John y la comunidad por la oportunidad que nos está dando de verdad eso es gratificante saber que hay canales de televisión que ayudan a visibilizar a los jóvenes de Buenaventura es súper fundamental estas cosas estos espacios decirle a la comunidad de Teve John y la comunidad que estamos prestos a trabajar aquí vamos a ver nuestro número para que nos busquen nos escriban al Whatsapp o nos escriban a la página de Facebook no olviden salimos en Facebook como Sustancia X y en Youtube también encuentran nuestros videos como Sustancia X tenemos un video de un millón y algo de reproducciones videos que han tenido buena acogida así que pues creo que por aquí les vamos a dejar una muestra de nuestros videos y muchas gracias por el espacio bien ya han podido observar las cualidades de estos excelentes bailarines ya con esto me despido hasta entonces hola mi gente estamos aquí para grabar un nuevo video del hashtag puro baile queremos invitar al resto de la gente para que se vengan pero y Janiel ¿y Janiel dónde está? mango, mango lleve su mango amigo lleve su mango lleve su mango amigo lleve su mango los mango lleve su mango mango ¡Haniel! vamos a ti vamos a ti hola gente eso fue La Aventura y hoy vamos a tener otra escena de hashtag puro baile así que vamos a darle duro a ver la mamá ya te amo a ver así me la casi molaba el abuelo 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 ¡Gracias! 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 Ahí entonces tuvimos la oportunidad a través de nuestro compañero Gary de conocer este importante grupo de baile, esperamos entonces que el Distrito de Buenaventura les apoye, muy importante el apoyo a todos estos grupos artísticos. Hasta aquí entonces su programa TVYo y la comunidad, espero que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga. ¡Ay mi gente, esto cambió! TVYo y la comunidad, 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 la comunidad. TVYo y la comunidad, la comunidad. Ay vecina, apriétale, José Luis ya comenzó, tu programa favorito, que se llama TVYo. TVYo, venga y llámeme a la altabavera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en TVYo le quitamos la rechera, también se deja mal a todas las bochicheras. TVYo, venga y llámeme a la altabavera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. TVYo, venga y llámeme a la altabavera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. TVYo, venga y llámeme a la altabavera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. TVYo, venga y llámeme a la altabavera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. ¡Que se hace malo!